Música Sé pensar si no te veo Puedo oír si no es tu voz Y en mi soledad yo te escribo y te entrego En cada verso el corazón Se apaga el sol en mi ventana Y hace tiempo que ya no sé de ti Dime cómo te ha ido Si también estás sola Y si piensas en mí Sigo aquí Todas las palabras, mis caricias y miradas tú me dabas lo que nadie me dio En mi vida Tu recuerdo me consuela, me desvela, me envenena tanto cada día ¿Qué haría si te pierde en este pobre corazón? Y no me crees Cuando te digo que la distancia es el olvido Y no me crees Cuando te digo que en el olvido estoy contigo aunque no estés Y en cada día, en cada hora, en cada instante pienso en ti Si no lo ves No me crees Soñar si no es contigo, solo quiero volverte a ver y decirte al oído Todo lo que te he escrito en este papel, entiéndeme Todas las palabras, mi clarisas y miradas tú me dabas lo que nadie me dio en mi vida Tu recuerdo me consuela, me desvela, me envenena tanto cada día ¿Qué harías si te pierden este pobre corazón? Y no me crees, cuando te digo que la distancia es el olvido, no me crees Cuando te digo que en el olvido estoy contigo aunque no estés Y cada día, cada hora, cada instante pienso en ti y no lo ves Y no me crees, cuando te digo que no habrá nadie que te quiera como yo Lo que pido que en el olvido no me dejes sin razón Entretenerme en el recuerdo es el remedio que me queda de tu amor Si me entrego a ti sincero y te abro el corazón Espero que no me devuelvas un adiós si no me crees Cuando te digo que la distancia es el olvido, no me crees Cuando te digo que en el olvido estoy contigo, que no estés Y cada día, cada hora, cada instante pienso en ti y no lo ves Y no me crees, cuando te digo que no habrá nadie que te quiera como yo Cuando te digo que en el olvido no me dejes sin razón Entretenerme en el recuerdo es el remedio que me queda de tu amor No me crees Muchas gracias